Damas y caballeros, ustedes van a ser testigos de una evolución musical. Aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh no, oh no, si tu supieras que yo, también tengo lo mío. Oh no, oh no, aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh no, oh no, si tu supieras que yo, también tengo lo mío. Oh no, oh no, oh no. Oh nena, tu padre no me quiere por mi flow, nena. Por lo mucho que te quiero mami, oh nena. Porque no sabes lo que siento mami, oh nena. Tu padre crees porque soy de barrio, no tengo importancia. Para mí me sobra la elegancia. Tengo diamantes, placeres, mucha fragancia. Nada que envidiar, tengo dinero en abundancia. Si tu quieres yo te puedo llevar, a un lugar seguro que te va a gustar. Uh, se siente bien, besarte se siente bien. Hey, 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 a mi calle yo te voy a llevar, muchas cosas lindas vas a disfrutar. Uh, te va a gustar, yo sé que te va a gustar. Oh, oh, aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh no, oh no, oh no. Si tu supieras que yo, también tengo lo mío. Oh no, oh no, aparentemente no, no te quieren conmigo. Oh no, oh no. Si tu supieras que yo, también tengo lo mío. Oh no, oh no, oh no. Por fin a Ricky Vicon, me llama mi Selly. Bien Siles, así, bien Machiavelli. No te sorprendas, se te acompaña mis prendas, oh yeah. No sé lo que piensas de mí, pero sé que trate tu atención, mami. No busques más, sígueme, mirame bien. Oh yeah, nah, yeah, nah. Yo sé que tú también. She got the body and the looks to kill. Blue eyes, brown skin, make a nigga feel ill, girl. Oh, you know what's the deal, girl. Oh, can't you see, girl. Perdóname el atrevimiento, cuando yo me acerco en tu cuenta. Tu piel me causa excitación, si tú me quieres bésame la boca. Aparece un atrevimiento, no te quieren conmigo. Oh no, oh no. Si tú supieras que yo también tengo lo mío. Yo también tengo lo mío. Oh, 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 oh. Hey. Jalí, 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 Jalí y Tollí. Nosotros somos los mejores, ¿ok? Ah, no te equivoques. No, prrr, rey. Ey, yo. Jalí, 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 Jalí.